Ya hay trampas más como directas, que ya no es tanto de pensar, hay un rompecabezas igual, ayuda externa. Justo esta feca. Ah, cosas a... Ah, mira, ya está. Murieron, murieron, dejaron su maría negra. Ahí está. No, pero es que aquí hay gente que ya murió, entonces por eso digo que no sé como tal si ya están todos o no. Está bien. O sea, el número no nos va a ayudar mucho. El sprint en su directo parece un abuelo. Pues los muertitos que ya no van a estar, pues, ya se hicieron. No, hombre, no. Oigan, muy importante, la jeringa de ayer subió a todos los corazones. Hoy va a ser el día en donde es bien importante tener... Qué raro ver el sprint sin gorra, güey. Los que no... Los que a lo mejor están un poquito dañados de hoy porque va a estar algo fuerte. No voy a decir nada, exacto. Sobre todo... El sprint pan de cofita que había ayer. Nah, se ve bien. Ahora sí, míralo. Ah, se puso gorrita igual. Ahorita a ver si entra, que sepa que él tiene las instrucciones en inglés en el disco. Y que ya el admin de ese grupo sabe. Y hasta que él no dé la indicación como de ya lo leí, va a iniciar. Solo ese grupo, porque es el único que habla inglés. Ay, no. Por cierto, ya pueden abrir el juego o todavía lo tienen que...